Servicio Educación Televisión se presenta un reporte especial sobre Silvinasa Aiyangar Ramanuyan, quien vivió entre 1887 y 1920, matemático autodidacta indio, considerado uno de los más importantes matemáticos de la época moderna. Silvinasa Aiyangar Ramanuyan, nace en Herode, Tamil Nadu, India, diciembre 22 de 1887, fallece en Kumbakonan, Tamil Nadu, India, abril 26 de 1920, fue un matemático autodidacta indio, que con una mínima educación académica en matemática pura, hizo contribuciones extraordinarias al análisis matemático, la teoría de números, las series y las fracciones continuas. Ramanuyan desarrolló inicialmente su propia investigación matemática en forma aislada, que fue rápidamente reconocida por los matemáticos indios. Cuando sus habilidades se hicieron evidentes para una comunidad matemática más amplia, centrada en Europa, en ese momento comenzó su famosa colaboración con el matemático británico G. H. Hardy. Redescubrió teoremas conocidos previamente, además de formular numerosas nuevas proposiciones. Durante su corta vida, Ramanuyan fue capaz de compilar casi 3.900 resultados independientes, en su mayoría identidades y ecuaciones. Casi todos sus hallazgos se han demostrado válidos, aunque algunos ya eran previamente conocidos. Logró resultados que eran a la vez originales y muy poco convencionales, como los números primos de Ramanuyan y la función teta de Ramanuyan, que a su vez ha inspirado una gran cantidad de investigaciones posteriores. Los profesores Hardy y Littlewood revisaron los cuadernos de Ramanuyan. El propio Hardy ya había recibido 120 teoremas de Ramanuyan en las dos primeras cartas, pero había mucho más resultados y teoremas en los cuadernos. Vio que algunos estaban equivocados, otros ya habían sido descubiertos, pero el resto eran nuevas ideas originales. Ramanuyan causó una profunda impresión en Hardy y en Littlewood, quien comentó, «Creo que es al menos un nuevo Jacobi», mientras Hardy dijo que se le puede comparar únicamente con Leonardo Euler o Jacobi. Sir Nivasa Ayyankar Ramanuyan, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, que con sus aportes a la matemática fue incomprendido en su tiempo, solo valorado después de muerto. Servicio Educación Televisión, SET presentó un reporte especial sobre Sir Nivasa Ayyankar Ramanuyan, quien vivió entre 1887 y 1920, matemático autodidacta indio, considerado todo un referente de la matemática moderna. Mario Muñoz Aríbalo, Servicio Educación Televisión, SET. 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 Gracias por ver el video.